Entre pastos ahogados en alquitral, entre nubes de humo de color gris, entre panadoquines y agua sin sal, entre lluvia de barro y nada de abril, entre sol de oralita y calefactor, entre luna invisible y cielo sin más, entre árboles negros como carbón, entre eso las ganas de respirar. Me retiro de tu pose, de tu credo, me retiro del estilo de lo antiguo. Y no me retiro de tu calle, de tu cielo, de tu camino. Me retiro, nada se escapa, aunque no pueda parecer, nada se escapa. Delante del mamá, está todo lo que pasa, nada se escapa. Tu mundo y el mío, tu selva, tu casa, de nada se escapa. Entre cartas antiguas por contestar, entre folios en blanco por escribir, entre lápices viejos por afinar, entre tantas revistas que no leí, entre ten a las masas en el salón, entregando las cartas en cada bar, entrenando a los ojos para el adiós, entre eso las ganas de respirar. Me retiro de tu pose, de tu credo, me retiro de tu frase, de tu verbo, me retiro de tu boda, de tu duelo. Me retiro del estilo de lo antiguo. Y no me retiro de tu agua, de tu mesa, de tu vino. Y no me retiro de tu camino. Y no me retiro de tu calle, de tu cielo, de tu camino. Y no, nada se escapa. Aunque no pueda parecer, nada se escapa. Delante del mar, delante del mar, Elante del ropa, está todo lo que ves, nada se escapa. Tu mundo y el mío, tu selva, tu casa. Y no, nada se escapa. Elante del maestro. Elante del maestro. Y no, nada se escapa. Y no, nada se escapa. Gracias por ver el video.